Muy buenas a todos, estamos en Out on Out y acaban de sacar lo que viene a ser la nueva expansión de este mes Trae muchas curiosidades, muchas novedades y vamos a hacerlo de una forma diferente, ¿vale? Vamos a poner el vídeo que han puesto ellos para ver todas las novedades, ¿vale? Está en inglés, no os preocupéis, yo ya he estado traduciéndolo un poco y viendo Porque esta vez sí que nos han pasado un archivo con todo lo que han cambiado Pero no solo con esta versión, sino con todo lo que han cambiado en versiones anteriores Así que voy a hacer una cosa, vamos a ver el vídeo Una vez, tranquilamente, del tirón Y luego voy a ir pausando, le voy a ir explicando todo lo que han metido, ¿vale? El que sepa inglés lo habrá pillado del tirón Y el que no, como yo, pues tendrá que haberlo varias veces Así que lo dicho, la segunda vez lo voy a explicar todo parte por parte, punto por punto Y voy a decir alguna cosa que no sale muy bien reflejada en el vídeo Y aquí voy a añadir aparte Así que dicho esto, pasemos a ver el vídeo Trae muchas novedades, ¿eh? Como veis, ese es el acuario, ¿vale? Correcto Se llama así, ¿vale? Básicamente lo centra mucho en el tema peces Pero mete muchas novedades muy importantes Hito, heo, heo, heo Come to me, my plankers No longer are you limited to using the default version of a stored structure after deleting it Instead, choose between placing the structure's blueprint, its upgraded version, or the default Hello, what's this? It's also easier to edit scripts within limited bot memory Now you are stopped from adding moving and replacing instructions beforehand You know when you have so many bots on the go and they all end up in the same space at the same time and it's a right old fat Well, this handy contact sensitive list makes it a toggle to pick out the right bot at the right time Esto también mejora bastante la cosa Aquí venimos con las cosas nuevas de los peces But you can improve the odds of catching fish by first catching bait, then adding it to your line Oh my, what a whopper Oh my, what a whopper You can even show off your quality catches in a simple aquarium I see you, you variant bot And just in time for Easter, two new costumes Bien, este sería lo que es el vídeo en sí, en su completo y totalidad, ¿vale? Este es el vídeo que nos han enseñado de promoción para decirnos, aquí tiene la actualización número 5 Vale, cambia muchas cosas, hay muchas dinámicas que vienen muy bien Hay cosas que realmente eran necesarias Y vamos a ir viéndolas ahora poco a poco y de una en una, ¿vale? Porque hay a mí alguna que todavía... Ten en cuenta que esto lo he visto una vez y os lo he puesto, ¿vale? Bueno, esta parte es fácil, ¿no? Nos la presentan Correcto, un técnico, ¿vale? Es el de este mes y podéis ver que hay cosas nuevas de los peces, ¿no? Se centra mucho en el tema de peces Vale, aquí, importante con esto Puedes renombrarlos, ¿vale? Por si... Como nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestra partida que es Tienes uno que era el principal y que luego pusimos otro como aquel secundario y demás Ahora puedes ponerles nombres ¿Veis? Aquí abajo a la derecha, ¿vale? Ahora cuando lo seleccionas Tienes para cambiarle el nombre, ¿vale? Abajo a la derecha le podéis cambiar el nombre Entonces podéis poner, por ejemplo, de aquí van a pillar solo el de herramientas Pues tablas para herramientas Y ya sabes que todo el que tenga herramientas te lo van a coger de ahí Pero no solo eso ¿Veis que están viendo un montón de flechas? Ahora te voy a decir En ese edificio Todos los bots que tengas en tu partida Que usan ese edificio Está bien, ¿eh? Vamos Incluso, si os habéis fijado Puedo... Vale A ver si... Es que está aquí el menú Si se me quita el menú Ah, bueno, es que estoy yo en todo el medio Espérate, claro Si me quito... Voy a quitar la cámara, ¿vale? Ok Es que así lo vais a ver mucho mejor Bueno, pues como os decía antes Aquí se le puede poner el nombre Claro, no, estáis viendo, estáis flipando Diciendo, ¿dónde, dónde, dónde? Aquí se le puede poner el nombre Pero no solo eso Sino que aquí, justo donde tengo los botoncillos de opciones y demás Aquí se le puede dar para abrir un grupo Es decir Puedes controlar a todos los bots que trabajan con esa madera A todos los bots que van a ir a recoger maderas ahí Les puedes coger de uno a todos Y hacer un grupo con ellos Por si te da la gana ¿Vale? Pues aquí coge Le selecciona Te sale el iconito que tenemos ahora Ya sabéis Para organizar a grupos Y aquí podéis decirle a todos que vengan a ti Por si quieres cambiarles a todos de sitio Lo que sea Y, ¿ves? Y podéis crearle un grupo Y ponernos temporalmente Yo que sé Maderitas Vale Otra cosa Sabéis que cuando Ponemos algo, ¿no? ¿Vale? Dices, borrar edificio ¿Vale? Pones otra ahí Pones otra ahí Y aquí lo que nos comentan O al menos así lo he entendido yo Es que cuando tú borras un edificio Y lo vuelves a poner Los bots que estaban adheridos a ese edificio Aquí lo mismo me estoy metiendo un triple E Los que estaban metidos a ese edificio Vuelven a seguir yendo a ese edificio ¿Vale? No hay ningún problema Vale Esto es Ahora nos meten Nuevas opciones de Órdenes ¿Vale? De hecho cambia la cosa Y meten O del de Ilf y Els Que A ver, yo no soy Informático ni programador Mi cuñado sí Y de alguna vez que hemos Ojeado alguna historia y demás Me explicaron que era Y pues son como Otros comandos, ¿no? Y demás Como coge de aquí Y deja ahí Y movidas de esas Nosotros Lo que hace aquí es Básicamente decirle que Cuando la caja de la derecha Este vacía Que se vaya a la caja Más cercana Es decir, a la de la izquierda Y que rellene la de la derecha Es facilitar los comandos Que teníamos antes Nosotros cogías al bot Y decías Cuando este esté lleno Me traspasas A este otro ¿Vale? Nosotros lo hacíamos así Pues ahora meten Como otro comando distinto No caben más ahí Bueno, pues le metemos El Ilf y el Els Y le dice que Cuando esté a full Te mueves ahí Y lo colocas ahí ¿Vale? ¿Listo? ¿Vale? Es una manera más rápida Y más fácil de hacerlo ¿Vale? ¿Aquí qué es lo que hace? Bueno, te he explicado Lo de Ilf y Els Vale, ojo ¿Veis que a la derecha Ahora han salido Nuevas opciones? ¿Vale? Quité la cámara Y la he vuelto a poner Me parece No sé si es que he hecho Con la cámara Bueno, aquí Hay nuevas opciones ¿Vale? Las nuevas opciones Básicamente lo que hacen Repetir O sea Esta de repetir Viene muy bien Que quieres poner A los que recuperan A los bots A los que le dan más cuerda Pum, repetir, repetir, repetir Pum, pum, pum Y le cambia las zonas Con lo cual viene muy bien Fuera de repetir Te meten el Ilf Te meten el Ilf El Els Y el Wait ¿Vale? El parar El esperar Que antes Era muy difícil sacarlo Si tú querías Que alguien hiciese Una acción Pero por lo que sea Que tardase 5 segundos En hacerla Tenías que intentar Coincidir con otro bot Y demás Por eso yo nunca lo he usado Ni nada ¿No? Porque era un poco complicado Con lo cual Ahora ya te dejan Opciones aquí a la derecha ¿Vale? Mucho más fácil de elegir Por si quieres repetir Salir de repetición Y luego pues lo de Ilf y Els Que ya aprenderemos a usarlo ¿Vale? Como veis un montón De posibilidades ¿Vale? Copiar y pegar Eso yo lo he intentado Muchas veces Y nunca he sabido hacerlo Copiar y pegar Simple, fácil Copiar y pegar Copiar y pegar Copiar y pegar Ya descubriremos Cómo se hace Vale Esto es una cosa Que a mí me ha pasado Millones de veces Porque Veis que aquí hay un grupo De bots ¿No? Pues básicamente es A ver Quiero coger a uno en concreto Que está ahí parado ¿No? Se me ha quedado parado No sé por qué Pero quiero cogerlo ¿Y cómo lo hago? Una persona Cuando pinchas Te va a salir La lista de bots Que hay en ese cuadrículo En ese casilla Con lo cual ya es mucho más fácil Elegir a otro O sea que Perfecto Cuando un bot Cuando un bot Tiene una actualización metida Y tú quieres ponerle Otra superior ¿Vale? Tiene un chip de memoria Como en este caso Que lo tiene de los primeros Y has hecho la versión mejorada Y quieres cambiárselo ¿Qué es lo que tienes que hacer? Te tienes que meter dentro del bot Quitárselo Bajárselo a tu inventario Luego coger el tuyo Y ponérselo ¿Vale? Esa sería la opción Ahora no Ahora le metes directamente uno Y el viejo automáticamente se sale Y se cae al suelo Perfecto Más fácil imposible Bien la cosa Vale aquí dice Ahora lo que puedes hacer es coger Seleccionar un grupo de bots Que estén en la misma zona A todos directamente Y ponerles ya Meterlos en un grupo Y ponerles el nombre que tú quieras Pues ya está Vosotros sois los que Tac a tac Y ahora venimos al tema de los peces ¿Vale? Donde más Aparte de Bueno han metido muchas cosas nuevas ¿No? Para poder enfocarnos Hacer cosas nuevas y demás Bueno Por cierto Si os habéis fijado en el cartel de arriba Pone que las canoas la venden por un dólar ¿Vale? Un paseíto por canoa Un dólar ¿Eh? Para quien quiera Y Mira detalles que ponen El tema de los peces ¿Vale? Han metido Muchas más clases nuevas de peces Con lo cual No solo eso Sino que también han metido el acuario Como hemos dicho antes Con lo cual ya tienes Bueno más que un acuario Es un jacuzzi ¿Vale? Han metido un jacuzzi Donde puedes meter a los peces Porque eso es un jacuzzi A mí que no me engañen Y Y claro Para hacer un acuario Lo que tienes que hacer es Meter varias de peces Así que han metido Mucha variedad de peces Mucha A ver con que metan dos o tres Ya es mucho ¿Vale? Y luego de los hay de tamaños ¿Por qué? Porque Creo que han metido Una caña mejorada Eso lo tendría que ver exactamente Porque tengo aquí el script Que está en inglés Tendría que ir traduciéndolo y demás Pero creo que han metido Una caña mejorada Y ahora la forma de pescar Es diferente Lo que te han metido El cebo ¿Vale? El cebo para peces Con lo cual Si tú Pescas con Tu caña normal y corriente Como hacíamos normalmente Va el tío Pum Tira la caña Pum Saca un pez Bueno pues si va sin cebo Es probable que no pesque nada ¿Vale? Un poco de agua No pesca nada Entonces lo que hace es Bueno Otra forma de pescar O una especie de red Como hacía antes Esta es la caña mejorada Confirmado ¿Vale? Caña mejorada Distintos peces al fondo Y ahora lo que va a sacar Porque con la caña mejorada Me imagino que un tipo de cebo Lo que va a sacar Es un pez enorme ¿Vale? Hay probabilidad de sacar peces De este tipo ¿Vale? Saca un pez enorme Bueno de hecho parece que hay como Ah bueno es que tiene peces aquí Chiquititos también Hay una cola por aquí Otra por aquí Y esto se ve como la cabeza de otro ¿Ves? Que la cabeza es amarilla Pues aquí hay otros Aquí en su sitio Y varios también Y lo que ha sacado Es un pez enorme Eso es Vale y lo que te dice básicamente Es que podemos tener Nuestro jacuzzi ¿No? Nuestro acuario Y meter ahí los peces Y ahí se les ve felices y atentos Ya está Por cierto Y aquí te dicen Fíjate Un nuevo bot ¿Vale? Este tipo de bot Que es el único que han metido Por lo que he podido ver en las notas El único bot que han metido Y yo creo Este me suena a mi Como el de la guerra de la galaxia El C3PO Además es que se le iluminan los ojos Y demás Clavado Y luego han metido Dos trajes nuevos ¿Vale? Este de conejo Es uno Debido a lo de los huevos de pascua Y demás Que hay ahora Pues debido a ese evento Han metido un traje de conejo Y otro de pollito ¿Vale? Y en el cartel te pone Mamá Y ya está A priori hasta aquí Es todo lo nuevo ¿Vale? Nos falta meternos en el juego Que no lo voy a hacer en este vídeo Voy a hacer otra parte Por cierto Un detalle a tener en cuenta Se me ha roto El ratón ¿Vale? Se me ha roto Lo que es el clic izquierdo del ratón O sea El resto del ratón Me funciona perfectamente ¿Vale? Pero de los dos botones Ya sabéis El derecho y el izquierdo En este caso A ver que no me llega el cable Este es mi ratón ¿Vale? Pues este sería mi clic izquierdo Pues mira No suena ni nada Y luego das al derecho Y veis que suena ¿No? Pues el izquierdo Ha dicho que Hasta aquí Que no hay más ¿Vale? Que esto es lo que ha llegado Y ya está ¿Vale? Entonces he encontrado un ratón De como hará Sin exagerar 20 años O más Digo 20 por no Por no quedarme No pasarme de largo Pero 20 años o más Un Logitech Que va a pilas Inalámbrico Encontrar unas pilas de milagro No sé lo que durarán Y me tardan Una semana Mínimo Pida lo que pida En traérmelo Donde vivo yo Así es la vida Así que voy a intentar Tirar una semana Con un ratón de pilas Que yo estoy encerrado En casa No puedo salir a comprar Y donde voy a comprar Bueno Puedo salir a comprar Pero suelo salir Una vez a la semana Compro lo que necesito Y no vuelvo a salir más Y básicamente Donde voy a comprar No tienen pilas Así que he encontrado Dos recargables Y Intentar hacer lo que pueda Durante una semana Vale Me la voy a jugar Bueno pues hasta aquí El vídeo de hoy Intentaré grabar Otro para mañana Vale Me gustaría sacarlo hoy Con todo el resto de novedades Ya dentro del juego Pero que es que Lo voy a grabar hoy Pero va a ser para mañana Porque el ratón No sé lo que va a durar Así por lo menos Sé que mañana hay un vídeo Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao